Bienvenidos a Alemania con Asiento, el programa de DW Deutsche Welle que se produce aquí en la ciudad de Berlín, en Alemania, en donde entrevistamos a latinoamericanos que viven en Europa y todos con experiencias increíbles. Mi invitado de hoy es hondureño, es científico, ha hecho investigaciones en las universidades de más renombre en Estados Unidos y ahora está aquí en Alemania, en la universidad quizás más emblemática en su campo, en su campo de investigación, que ya vamos a saber qué es, que queda en la ciudad de Heidelberg. Creció en el monte hondureño y jamás pensó que llegaría tan lejos porque gracias a esfuerzos y becas, está donde está y está sentado ahora en los estudios de Alemania con Asiento. Darío Gutiérrez, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Muy bien, gracias. Tu especialidad es la inmunología y me enteré por vos que Alemania es el centro de la inmunología mundial. Sí, creo que históricamente, prácticamente la inmunología fue descubierta en Alemania. Y entonces después de eso hay muchos científicos aquí de mucho renombre que han llevado la rama muy, muy hasta arriba. Así que si tienes que comparar, por ejemplo, mis dos países ahorita científicos que son Estados Unidos y Alemania, creo que Alemania es el líder entre los dos y Estados Unidos sabe que es una potencia en investigación científica. Está bien, porque acabas de decir tus dos países científicos y yo te presenté como hondureño. La gente, los televidentes en América Latina que nos están viendo, que ojalá sean muchos, sienten, ven este acento. Este acento que tenés es mitad hondureño, mitad... Gringo, como dicen ustedes, mitad americano. Estaba hablando con mi familia hace poco y ellos me han dicho, obviamente se estaban riendo, divirtiéndose con mi acento. Y me han dicho que era así desde pequeño, pero aún así creo que sí. Obviamente mi primera lengua es el inglés, es en el idioma que hablo 99.% del tiempo. Pero la mamá es hondureña, vos sos hondureño, no se habla español en tu casa. No, tengo dos hermanas. Uno de ellos es nacido en los Estados Unidos y habla español, pero no muy bien. Entonces nos hace mucho más fácil comunicarnos en lo que llamamos Spanglish. Español, inglés y español. Entonces creo que es mucho más fácil expresarte en dos o tres idiomas que en uno. Hay cosas que puedes decir en un idioma que no puedes decir en otro. Ay, es buenísimo poder mezclar. Entonces nosotros mezclamos los dos. Está bien, hay una palabra que te guste más en inglés que en español. ¿Tenés algún ejemplo o te dejo pensar y después me lo decís? Creo que sí. En inglés es un poco mucho más directo. Digamos, en español tiene un poco más de sabor y dices las cosas con más emoción. En inglés es mucho más directo, no tan directo como el alemán. Eso es lo que te iba a preguntar. ¿Y el alemán dónde está? Bueno, creo que tengo cultura y en todo. Hay tres extremos. Tengo Honduras que está totalmente a la izquierda o a la derecha, no lo quieres poner. Tienes Alemania al otro lado y Estados Unidos está en medio. Y aún en idiomas, digamos, español es una lengua romántica. El inglés y el alemán no son relacionados, son lenguas germánicas. Y creo que es mucho más fácil para mí expresarme en inglés porque es un poco más directo. Porque sos un científico. ¿Por qué lo soy o por eso hablo mejor? No, no, no. Porque sos un científico. Exactamente. Bueno, tenemos que hablar en inglés todo el tiempo. Claro. ¿Te puedo hacer una pregunta? Porque yo creo que la gente ahora se preguntará. Y bueno, es un científico. Está en la Universidad de Heidelberg. Ha obtenido un lugar en la Universidad de Heidelberg, que es una cosa impresionante. Ya es una gran cosa para este país. ¿Cuál es la investigación que estás haciendo, Darío? Para qué entender. Bueno, para aclarar todo. No estoy exactamente en la Universidad de Heidelberg. Estoy en el Centro de Investigación de Cáncer Alemán, que está asociado con la Universidad de Heidelberg. Pero, bueno, la investigación que hago exactamente es que estoy bastante interesado en la obesidad. Y desde que empecé mi doctorado, quise estudiar cuál era la conexión entre la obesidad y diabetes tipo 2, otras complicaciones que vienen después de la obesidad. Y fue entonces cuando, por mis descubrimientos y bastantes publicaciones, me di cuenta que, y varia gente se dio cuenta al mismo tiempo que yo, yo no fui el único en descubrir esto, que era el sistema inmunológico el que está creando que la gente, cuando es obesa, tenga muchísima inflamación. Y luego, por esta inflamación, desarrolla diabetes tipo 2. Y fue entonces cuando me interesé bastante, mucho, mucho en la inmunología. Y empecé a estudiar varias células inmunológicas, como macrófagos y osinófilos. Y ahora me moví aquí a Alemania, donde tenían un excelente, excelente centro con muchísimos ratones transgénicos que yo podía utilizar para esta misma investigación. Y ahora estoy muy, muy interesado en cuál es la función de células que se llaman mastocitos y otras células que se llaman células dendríticas en este desarrollo de inflamación durante la obesidad. O sea que estás investigando mucho más sobre la obesidad en estos momentos en Alemania que en Estados Unidos, a pesar de que yo creo que si comparamos Alemania y Estados Unidos, el gran problema de obesidad la encontramos en Estados Unidos y no en Alemania. ¿Es así, Darío? Exactamente, sí. Es un problema en Estados Unidos. En Estados Unidos creo que más de un tercio de la gente, de las personas, son obesas. Y en Alemania no hay tanto problema. Y no creo que sea en sí cuestión de dietas, creo que es una cuestión cultural. En Estados Unidos se come horrible. Hay demasiado fast food, McDonald's, Burger King y todo esto. Pero para sumarle a eso, la gente no hace ejercicio. La gente, digamos, aquí todo el mundo va en bicicleta. Vas tres, cuatro kilómetros, es bien, bien normal irte en bicicleta. En Estados Unidos no. Si vas a una cuadra, te vas en el automóvil. ¿Y en Latinoamérica dónde estamos? Porque tenemos que comparar tres países con vos, Darío. Sí, sí. Que me parece fascinante. Exactamente. Para que tengamos mucho tiempo para hablar. Sí, en Latinoamérica, bueno, siendo de un pueblo tan pequeño. De un país, ¿no? Tan pequeño. De un país y también de un pueblo tan pequeño. Pero creo, en el pueblo tan pequeño donde soy yo, todavía no tenemos la influencia del fast food. No tenemos la influencia de la comida rápida, de todo esto. No hay restaurantes. Si vas a comer, vas a comer en casa. Y generalmente cuando tú vas a cocinar, cocinas todo mucho más saludable. Hay muchas menos calorías. Y aparte de eso, y eso sí eres una persona afortunada que tienes que comer. La mayoría de la gente donde soy yo, ellos, sería mucha suerte si tuvieran que comer ese día. Entonces, su dieta todo el tiempo consiste en tortillas, frijoles y sal. Entonces, con esa dieta, y aparte de eso, trabajan muchísimo y tienen mucha labor física. Entonces, para ellos, todavía la obesidad no es un problema. Pero creo que es porque hay una desproporción de los recursos naturales. Digamos, aquí en Alemania y en Estados Unidos tenemos tantos alimentos, tanta comida. Hay muchos países del mundo donde la gente no tiene nada que comer. Entonces, en realidad, mi rama solo sería importante en países como estos, donde hay muchísimo que comer. Y entonces se pueden preocupar en estas cosas. En lugares como Honduras... ...para solucionar los problemas. Sí, en lugares como Honduras no te puedes preocupar en problemas de salud como este porque todavía no tienes que comer. Darío Gutiérrez, muy bienvenido a Alemania con acento. Te hemos ido a visitar a la ciudad de Heidelberg. Y esto es el reportaje que hemos preparado especialmente para ti, para nuestros televidentes, para que vean un día en la ciudad de Heidelberg de mi invitado, Darío Gutiérrez, que es hondureño, hondureño norteamericano, hondureño estadounidense, y ahora con un gran tiempo aquí en Alemania. Adelante, por favor, y bienvenido. Gracias. Estos son los instrumentos de trabajo de Darío Alejandro Gutiérrez. Este investigador hondureño hizo su doctorado en Estados Unidos y se especializó en el sistema inmunológico, nuestro escudo contra las enfermedades. Tomó sus maletas y se vino a Alemania, al Centro Alemán de Investigación Oncológica en Heidelberg, uno de los más prestigiosos del mundo y con los mejores científicos en el campo de la investigación de Darío. Una especie de Champions League de la ciencia. El gran propósito es para poder trabajar con quien yo trabajo, que es un científico de los mejores, cuando se refiere a la inmunología, y aparte de eso, aprender todo lo que él sabe, y trabajar en su laboratorio y poder seguir mi investigación, ahora más con un énfasis inmunológico que metabólico, pero todavía hago las dos ramas. Así que mi rama ahora es el pequeño grupito que tenemos, hacemos inmunometabolismo. Darío, como científico, trata de conocer mejor el mundo que nos rodea y que todo su trabajo se refleje en un futuro mejor para nosotros. Por naturaleza es curioso y cada vez que descubre algo nuevo, tiene más ganas de saber más. Nunca hay un final para él. Generalmente, trabaja más de 10 horas diarias en el laboratorio. Su objetivo, algún día, es continuar su investigación en Estados Unidos. Tiene claras las diferencias entre ambos países. En Alemania, los salarios son un poco más bajos, pero hay mucho más dinero para hacer investigación. Hay muchos más fondos y hace que uno pueda hacer lo que quiera. Con respecto al dinero, siempre hay que hacer. Tenemos todas las máquinas que queremos. Hay bastantes centros donde pueden hacer experimentos para uno, por ejemplo, hacer un microarray o algo. Entonces creo que hay mucha más oportunidad para avanzar tu investigación en Alemania que ahorita en los Estados Unidos, donde hay una crisis económica muy grande. Pero la vida de Darío no es solo trabajo. Su novia es alemana y vive en Heidelberg como él. Es también científica, pero fuera del laboratorio intenta no hablar solo de ciencia. La ciudad es famosa por su centro histórico y su universidad, la más antigua de Alemania. Por eso en parte están los dos aquí. En Heidelberg se fomenta la investigación y actividades académicas de alto nivel por parte del Estado. Darío habla en alemán con Eva María y de su mano ha conseguido entender mejor la cultura y la forma de vida germana. Bueno, esta es mi ciudad, Heidelberg. Es una ciudad pequeña de 160.000 personas. No hay mucho que hacer con cuestiones de vida de noche y todo, pero siempre salimos a hacer paseos. Salimos a un lugar como este, a una plaza, a tomar una cerveza o algo que he aprendido a disfrutar muchísimo por mi novia aquí, que es de Bavaria. Ellos prácticamente inventaron la cerveza y tienen diferentes tipos, diferentes de todo y he aprendido a probarlas y saber muchísimo de ellas. Y pues bueno, esta es la vida cotidiana aquí. Para terminar el día, fútbol. Además de gozar del ejercicio y aprovechar para respirar aire fresco, para él, practicar balompié ha sido una forma importante para hacer nuevos amigos lejos de su patria. Pues, después de sudar, siempre queda tiempo para comentar el partido y alguna que otra cosa más. Aquí lo ven, Darío Gutiérrez es hondureño, hasta los 14 años vivió en Honduras, después se trasladó a los Estados Unidos, donde hizo una gran carrera científica y ahora, pasando por Europa, está también trabajando conjuntamente con la Universidad de Heidelberg en el campo de la obesidad y la inmunología. Pero, terminamos el reportaje con el fútbol. Por eso quiero empezar con el fútbol, hablando de Champions League, porque escuchamos el reportaje que estás dentro de lo que es el Champions League de la ciencia. Desde el punto de vista científico, Darío, si tenés que elegir algún equipo Champions League, ¿qué elegirías? El Barça, que quizás son más juguetones. El Real Madrid, que tienen muchísima plata y se pueden dar el lujo de comprar a quien quieren. El Bayern de Múnich, que son serios, no tienen deudas y son muy correctos. Pero, ¿qué decidís desde el punto de vista científico? Desde el punto de vista científico, yo elegiría el Real Madrid. Elegiría el Real Madrid porque sí, cuando ellos tienen que gastar el dinero para conseguir un buen jugador, lo hacen. Y cuando tienen que tomar los riesgos, y digamos, tienen un jugador como Ronaldo, que es un jugador tan eficiente y tan agresivo, y me encanta su personalidad, aunque enoje al resto del mundo, pero él es el mejor jugador del mundo. Y creo que en la ciencia me encantaría estar en ese punto. Y creo que tal vez el Bayern de Múnich sería un poco muy alemán para mí, aunque es mi equipo favorito, si estamos viendo fútbol. Y felicitaciones con Honduras, que ya vamos a hablar del fútbol hondureño, porque Honduras se clasificó para el Mundial ahora dentro de tres meses. Segunda vez seguida. Segunda vez seguida. Ah, y segunda vez seguida, mira, eso no sabía. Pero bueno, ¿tienen suerte? ¿Cómo está? Bueno, sí, la verdad es que para nosotros calificar al Mundial es como ganarlo. No, porque no pasa mucho. Antes del 2010 en Sudáfrica, la última vez que se calificaron fue en el 82, antes de que yo naciera. Pero en Honduras nos encanta mucho el fútbol y sufrimos mucho porque no somos muy buenos. Pero en realidad es una fiesta. ¿Te puedo interrumpir, Darío? Porque, claro, estás entre tres países. Tu corazón es hondureño, tu cabeza es estadounidense, donde también están en el Mundial y vas a pasar el Mundial en Alemania. Estados Unidos y Alemania están en el mismo grupo. Exactamente. Yo te quiero ver ese día. Me encantaría. Con tu novia de Baviera. Obviamente. Bueno, mi novia me apoya muchísimo, entonces yo creo que tal vez va a estar apoyando a los Estados Unidos ese día. Sí. Pero en realidad ese partido lo estoy esperando porque a bastantes de mis compañeros de trabajo les encanta el fútbol también. Estamos hablando todo el tiempo, todos los días hablamos algo de fútbol, especialmente ahorita con la Champions, que está pasando. Y obviamente Alemania se va a esperar que Alemania va a ganar, pero si Estados Unidos llegaría a ganar, yo nunca me voy a callar con ellos. Les voy a estar molestando por semanas. Escuchándote hablar, escuchándote hablar, ¿no sos el prototipo científico que uno ve quizás en Europa? ¿Tus colegas alemanes te ven, no te digo con recelo, pero te ven como una cosa un poco extraña? Sos muy joven, tenés 28 años. Yo quiero contarle a la gente, a nuestros televidentes, que Darío Gutiérrez tiene 28 años, una carrera impresionante como científico. O sea, sos muy joven. Bueno, sí, la verdad, he sido bastante infortunado. Se me han abierto bastantes puertas bastante temprano en mi vida y yo he sabido utilizarlas, he sabido pasar por esas puertas. Entonces, por eso soy bien joven. Pero en realidad, sí, la verdad, viniendo aquí a Alemania especialmente, no tanto en los Estados Unidos. Si no tan joven, soy el científico de postdoctorado más joven de todo el grupo. Aún soy más joven que bastantes estudiantes de doctorado. Y la gente que trabaja para mí son casi de la misma edad. Entonces, a mí, al principio, los primeros meses, tuve que, en realidad, comprobarles a ellos que yo merecía estar donde estoy. Obviamente, me pueden buscar en el Internet y ver qué tanto he publicado. Cuántas publicaciones, claro. Y todo eso. Y, obviamente, por eso tengo respeto. Pero, aún así, no quiero ser la persona que me fue muy bien en los Estados Unidos y que solo fue allá. Así que quería venir aquí y demostrarles que tengo la capacidad para sobresalir aquí. Está bien. ¿Y qué tienes que demostrar? ¿Qué cualidad tienes que tener para demostrarle a un gran científico europeo o puntualmente germano que vos podés, igual que ellos, con 28 años? Sí. Bueno, primero es que tengo la madurez. Primero tenía que demostrar que tengo la madurez para hacerlo. Y, con la madurez, digamos, mi jefe todo el tiempo me dice que yo quiero hacer todo en inglés. Sería un sprint, una carrera rápida, pero que, en realidad, la ciencia es una maratón. Pero el hecho es que yo soy bastante hiperactivo y tengo miles de ideas al mismo tiempo. Quiero todo el tiempo hacer miles de experimentos para poder probar estas ideas. Pero lo que les quiero enseñar es que, aparte, digamos, ellos solo pueden pensar en una cosa. Y tienen un proyecto y lo llevan hasta el final por cuatro años. A mí me gusta tener tres. O tres o más. No necesariamente quizás sea negativo eso. No, la mayoría de la gente lo puede ver como algo negativo. Y creo que sería algo negativo si yo no me pudiera enfocar en los tres. Pero tengo, digamos, tengo dos estudiantes que están sacando su maestría conmigo. Tengo cada una en un proyecto que yo superviso. Y luego yo el mío. Y ahora cuando ya después de un año y medio ya tenemos una publicación que es mucho más rápido que cualquier otro postdoc en nuestro lab, en nuestro laboratorio. Y he estado produciendo tanto que al final he ganado el respeto. Y ellos creen, ok, él sí lo puede hacer y puede producir tanto. Está bien. ¿El hondureño puede hacerlo o el norteamericano puede hacerlo? Bueno, yo me siento más hondureño que nada. Y creo que mi personalidad se reflexiona en la cultura hondureña. Pero he adoptado bastantes cosas de la cultura norteamericana. Vamos a hablar de las distintas culturas. Me quiero quedar un poco todavía porque estábamos hablando desde el punto de vista científico porque vos trabajás en el Centro Alemán de Oncología. Sí. en la ciudad de Heidelberg que vos nos explicaste que trabaja conjuntamente con esta universidad emblemática tan grande que hay aquí en Europa que en la ciudad de Heidelberg. Voy a mostrar ahora un reportaje sobre un tema que a los alemanes yo creo que es un tema mundial. Pero si tenemos que hablar de obesidad y de cáncer yo creo que los alemanes están mucho más preocupados por el tema del cáncer que la obesidad que no la encontrás tan seguido aquí en este país, en Alemania o en Europa en comparación a Estados Unidos. Vamos a ver un ejemplo porque vamos a ver también el Centro Alemán de Oncología en este reportaje y después seguimos charlando entre obesidad, cáncer, Honduras, Estados Unidos, Alemania y las diferencias culturales con mi invitado Daniel Gutiérrez. Hermann Satterdag lleva dos años acudiendo a la clínica universitaria de Heidelberg. Hoy viene con su compañera. Hermann Satterdag sufre un glioblastoma, un tumor cerebral maligno. Creo que fue dos o tres días antes cuando me empecé a sentir mal. Comencé a sospechar que algo no iba bien y de pronto un día me desmayé. Desde entonces, este antiguo catedrático de economía a veces tiene problemas para hablar. No obstante, dentro de lo que cabe tuvo suerte, pues no ha sufrido ninguna parálisis ni tiene ataques epilépticos. Normalmente no es posible extirpar completamente un tumor sin dañar otras áreas importantes del cerebro. Por eso, tras la operación, el enfermo es sometido a radio y quimioterapia. Pero el tumor suele reaparecer. Pocos son los pacientes que consiguen vivir muchos años. Realizamos numerosos estudios porque el pronóstico ahora mismo, a pesar de las actuales terapias, es realmente malo. Hace más de 30 años, científicos del Centro Alemán de Investigación empezaron a desarrollar el APOSET, un medicamento que ha sido efectivo en una cuarta parte de los pacientes. Esta sustancia captura una molécula, una proteína que las células cancerosas necesitan para multiplicarse. Sin ella, determinadas células tumorales no pueden seguir, lo que impide la extensión del cáncer. El APOSET en sí no es ninguna cura, pero en combinación con una terapia de radiación frena el crecimiento del tumor. De esta manera, se ralentiza el desarrollo de la enfermedad, lo que aumenta la esperanza de vida de los pacientes. No creemos que sea posible curar una enfermedad con una nueva terapia, pero tal vez sí se consiga ayudar a un grupo de pacientes que podrían llegar a vivir unos cuatro, cinco o incluso diez años más con la enfermedad. Pero eso no basta para Hermann Satterdag. Me gustaría que todo fuera como hace tres años y que todo volviera a ser como entonces. ¿Y qué le gustaría a su pareja? Lo mismo, por supuesto, pero el aspecto de la enfermedad hace que sea difícil de creer. La lucha para vencer al cáncer es un largo camino que pasa por Heidelberg. que es donde está pasando su tiempo en Alemania, mi invitado en Alemania con acento que se llama Darío Gutiérrez que es hondureño, norteamericano, estadounidense y que está haciendo su doctorado postgrado en la Universidad de Heidelberg en el centro de oncología. ¿El cáncer es un gran problema en Europa? Bueno, creo que es un gran problema en todo el mundo, pero en Europa como ellos no tienen tanto problema en la obesidad, que es en lo que yo trabajo, la obesidad causa que la gente se muera mucho más temprano, mucho antes, 35 años, 40 años, por problemas del corazón, pero también causa cáncer, pero creo que el problema del cáncer es un problema universal. Todo el mundo, conocemos muchísima gente, digamos, en Honduras, yo tengo mucha familia que es afectada por el cáncer o que ha muerto por el cáncer, entonces es un problema universal. Y la obesidad, por ejemplo, cuando hablas, claro, cuando hablas sobre tu tema de investigación, por ejemplo, ¿encontrás un oído que realmente sea curioso para entender lo que vos estás haciendo o no hay una sensibilidad para la obesidad en Europa? Porque no es un gran problema. Claro, claro que lo hay. Está bien. Al decir que en Europa no es un gran problema, lo estoy comparando con Estados Unidos. Estados Unidos es como la capital de la obesidad. Entonces, obviamente, ahí es el problema número uno de toda la gente. Pero en Europa hay mucha obesidad también. Especialmente en Francia y Italia, donde las comidas son muy ricas en calorías y cosas así. Entonces, sí, sí es un problema y a mucha gente le interesa. Y un resultado de por qué la gente le interesa es que nos están dando muchos fondos, muchos recursos para poder hacer esta investigación. Hablando de fondos, ¿hay una diferencia en la forma de estudiar y ver la ciencia entre, por ejemplo, Estados Unidos, donde hiciste tu carrera y en estos momentos en Alemania? Sí, hay muchísima diferencia. En Estados Unidos, también como es la capital de la obesidad, es la capital de la investigación científica en sí. Entonces, hay muchísimo dinero que se utiliza para investigación científica, pero está distribuido en todo el país. Está bien. Entonces, hay, no sé, miles de centros, institutos de investigación que utilizan este dinero. Entonces, es mucho más competitivo y al fin y al cabo, uno como persona termina teniendo no tantos recursos para hacer su investigación. Aquí en Alemania me sorprendió la cantidad de fondos que se tiene. Yo te quería preguntar si te cambió la forma, por ejemplo, de ver tu trabajo estando aquí en Europa. Sí. Creo que en Estados Unidos yo tenía, me ponían metas un poco más bajas en sí, porque sabía que yo no podía gastar 300.000 euros en un mes para hacer un ratón transgénico. Entonces, tenía que diseñar experimentos que tal vez no eran tan excitantes en sí, pero que al final hubieran proveído una respuesta para la misma pregunta. Aquí yo puedo, prácticamente, es como para dar un ejemplo, digamos, en Estados Unidos, alguien es un buen científico, pero es como andar manejando una onda o algo así. Una onda tranquila puede hacerlo, pero no con toda la sofisticación que se puede hacer aquí. ¿Quieres manejar un BMW o algo? Tu historia es impresionante porque, claro, estamos hablando mucho de la ciencia y de Estados Unidos porque hiciste tu carrera, pero vos creciste en un pueblo indígena hasta los 14 años con familiares de tu madre. Tengo el nombre, ¿dónde está el nombre de tu pueblo? Yamaranguila. Yamaranguila. ¿De cuántas personas? 500 familias. Creo que es como 500 personas tal vez. Es impresionante. Hasta los 14 años ¿alguna vez pensaste que vos ibas a hacer una carrera semejante como la que estás haciendo ahora? Nunca. Cuando yo estaba creciendo mi papá era mi héroe increíble. Mi tío, mi papá, lo quiero muchísimo. Y él tenía una finca, tenía ganado y como era lo único que yo miraba en ese tiempo, era lo que yo quería hacer cuando yo crecía. Entonces, nunca me imaginé que iba a estar aquí. Está bien, porque vos después te fuiste a Estados Unidos a través de tu madre. Y tengo una foto. A ver, señor director, si me ayuda, acá tengo una foto de joven. Vos creciste con la familia de tu madre. Tu madre no te crió. Eso es algo... No, hasta 14 años. Está bien. ¿Le reprochás eso a tu madre? Para nada. Para nada. Ella es mi heroína. ¿Es tu heroína? Sí. Ella ha tenido una vida muy, muy difícil y siempre tiene una sonrisa y siempre me ha apoyado muchísimo en todo lo que hago. Ese es el corazón hondureño, no perder la sonrisa. ¿Sí? Sí. Porque después cuando te fuiste a Estados Unidos donde tu mamá estaba allí esperándote, hizo todos los papeles para que vos pudieras irte a Estados Unidos desde Honduras, no fue fácil, me imagino. Vos pudiste estudiar en Estados Unidos pero a través de becas, o sea, no venís de una familia adinerada, a través de becas. Y yo leí en tu hoja de vida que trabajabas como delivery en lugares, en pizzerías como para poder... Trabajaba por una pizzería. Pues mi mamá era una madre soltera en Estados Unidos, en Honduras, en cualquier parte del mundo. Esta es una situación difícil. Horrible. Tenía tres hijos y en realidad ella, mi mamá es una de las personas que si tiene un pedazo de pan nos los daría a los tres de nosotros y ella se quedaría sin comer. Y creo que eso tal vez pasó en nuestra vida, que yo no me acuerdo. Pero sí, ella no tenía la oportunidad de poderme ayudar más de lo que pudo y, bueno, entonces yo tuve que agarrar becas para poder ir a la universidad y para poderme sostener, digamos, tener que comer, divertirme, porque siempre lo he hecho, siempre he viajado, siempre hacía todo esto. Era repartidor de pizzas. Lo hacía los viernes y sábado en la noche donde todo el mundo ordenaba pizza. Entonces tenía muy buenas propinas. Leí también que tuviste la oferta de entrar a una de las universidades más importantes que hay en el mundo, que es el MIT, el Massachusetts Institute of Technology, y que no pudiste por recursos de financiación. ¿Qué te queda de ese recuerdo? ¿Anecdótico, pena, angustia de no haberlo podido lograr o lo lograste igual, pero de otra forma? Sí, sí. Si me hubieras preguntado ese día, yo sentía que el mundo se me venía encima. ¿Ok? pero siempre vi todo desde ahora cuando miro todo atrás yo no cambiaría nada de lo que ha pasado en mi vida porque creo que terminé yendo a la Universidad Estatal de California donde tuve mi primera oportunidad de hacer investigación científica y me fue tan bien que esa oportunidad nunca la hubiera tenido en MIT. Te puedo hacer otra pregunta porque el tiempo está pasando y tengo tanto, 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 tanto para preguntarte. vos sos el prototipo de lo que es el sueño americano. ¿Crees en el American Dream, en el sueño americano de ser distribuidor de pizzas y al mismo tiempo y ser un gran científico si lo puedo decir con 28 años? Claro que sí, yo creo que sería el ejemplo prototípico de esto. Estás en una Europa que no cree en el sueño americano. Es realidad porque la verdad es que el sueño americano solo se hace realidad cuando vienes de un país donde no estás a esa oportunidad. Digamos, yo vengo de Honduras y en Honduras yo era tan inteligente como no lo soy ahora, si es que soy inteligente y tenía toda la misma capacidad que tengo ahora, pero yo estoy seguro que si yo no me hubiera ido para los Estados Unidos yo no estaría aquí porque aunque hubiera sacado mi doctorado que es bien difícil en Honduras casi no hay investigación. Y fíjate que para hacer un comentario hace poco yo estaba en Honduras y escribieron un reportaje de mi vida en el diario más importante de Honduras. ¿Musigalpa? Sí, la prensa de San Pedro Sula y después de ese entonces me han contactado miles de hondureños, miles de hondureños sin exagerar, preguntándome cómo pueden ellos tener una oportunidad como la que yo tuve. Y era mi próxima pregunta, ¿qué cualidad tenés que tener para poder ser el prototipo del sueño americano? Creo que no tienes que tener ninguna cualidad especial pero saber qué es lo que quieras, saber qué es lo que quieras y no darte por vencido sea lo que sea porque no ha sido fácil. Pero ¿cuándo sabías que era lo que querías? Porque ya te digo acá hay una gran discusión ideológica en Europa de cómo criar por ejemplo a los niños. Vos te criaste hasta los 14 años en el monte con caballos sembrando el café, secando el café. Bueno, fíjate que aún en Honduras, aún en el monte, aún en el pueblito pequeño donde yo estaba, todo el mundo desde niño me había dicho que a mí me iba muy bien en la ciencia, que yo entendía las cosas muy fácil, que me podía memorizar las cosas muy, muy fácil, pero eso era desde pequeño. Aprendí a leer y a escribir antes de empezar en el kindergarten, antes de empezar la escuela. Entonces, cuestiones así. Todo el mundo creo que desde pequeño me han fomentado. Digamos, mi maestro en la escuela, mi mamá siempre me decía, ¿sabes qué? Yo creo que tú eres una persona especial. Y no sé si empecé a creer eso y fue porque lo creí, que no los quería decepcionar, entonces seguí lo que pasa. O tuve mucha suerte y tuve, desde pequeño, digamos, en tercer grado me eligieron en todo el país como el mejor alumno de tercer grado y me llevaron al Congreso para ir a hablar con los congresistas. Y cuestiones así que me han interesado muchísimo y por lo menos a mí me han hecho creer que si tengo algo especial y tengo que aprovecharlo. Y yo creo que es una buena mezcla entre pasar quizás diez horas en el laboratorio y seguir disfrutando y entendiendo y respetando la naturaleza. Porque hay una foto, a ver, señor director, me ayuda, es una foto tuya que estás montado sobre el caballo. o sea, ¿seguís teniendo contacto con Honduras? ¿Dónde está la foto? Esa foto es... Sí, es en Honduras, creo. Acá está. A ver, señor director, acá, mira. O sea, ¿seguís disfrutando Honduras? Ese es mi pueblito en Honduras, ese es mi caballo en Honduras y estoy afuera de mi casa. Siempre que llego allí me da... A ver, no sé si la podemos mostrar. A ver, señor director, ayúdeme. Muestra, porque la verdad que es un científico, pero acá te ves tan latinoamericano. Impresionante. Bueno. Sí, sí. Esa foto me hace un nudo en el corazón o algo. Nudo en la garganta. Nudo en la garganta, sí. O me duele el corazón. Sí, porque... Lo extrañas, Honduras. Sí, lo extraño muchísimo. Y esa fue mi vida de mis primeros 14 años. Y es algo que, desafortunadamente, aquí ya casi no lo tengo. Hay otra donde vos estás secando el café, que me parece impresionante, porque, bueno, mira, ¿ves? A ver, señor director, la foto. Sí, sí. ¿Qué me contás de eso? Bueno, eso fue también... ¿Estás haciéndolo? Cuando... Siempre que vengo a visitar, aprovecho y me voy a la finca. Aquí en la finca donde tenemos el café, ni siquiera tenemos electricidad. Entonces, lo único que hacemos es procesamos todo el café, que es... Crecí con eso. Y entonces, siempre que llego, lo quiero volver a hacer porque es lo que yo hice cuando era niño. Y me encantaba me encantaban mis niñas ahí porque, te digo, el hecho que no teníamos electricidad, no teníamos nada, en las noches hacíamos unas fogatas y nos poníamos a platicar, a conversar con... con gentes, con campesinos bien adultos que tenían tantas historias folclóricas que todavía me recuerdo que son bellísimas cuando lo puedo pensar. Cuando les cuento a otra gente de aquí todas estas historias, ni siquiera me lo creen, creo, porque es otra vida. No te la puedes imaginar al menos que hayas estado ahí. No está pasando tu país por un buen momento. No, para nada. Si vos querés explicar a nuestra gente, a nuestros televidentes en Latinoamérica, porque claro, cada país tiene sus propios problemas, ¿no? Hay mucho más, por ahí más corrupción, en otros países además violencia. ¿Cuál es el gran problema desde tu punto de vista de Honduras? Bueno, en Honduras todo empieza en la corrupción y en la falta de educación. Creo que, obviamente, hay muchísimas maras y hay violencia. Me estaban diciendo familiares que en la capital las maras están cobrando algo que se llama un impuesto de guerra. Prácticamente, las maras se han adueñado de colonias y la gente les tiene que pagar 200, 300 lempiras al mes para que no los asalten. Y por eso, porque no los asalten, también los protegen de otras maras para que otras maras no los asalten. Entonces, cuando yo oigo eso, me parece, ok, yo nunca quiero volver a Honduras. Pero la sensación, por ejemplo, de estar caminando por Tegucigalpa, ¿no? Vos que estás en Alemania o viviste ahora en Europa y en Estados Unidos. Sentís esa inseguridad. ¿Cómo me transportás a mí a Tegucigalpa caminando por tu capital? Sí. La última vez que fui, no a Tegucigalpa, pero a San Pedro Sula fue hace cuatro meses. Y era increíble. Era increíble. Yo no podía caminar en un lugar donde creía que estaba muy oscuro. No había mucha gente porque creí que me iban a asaltar. Mi familia me decía, hey, no lleves tu iPhone, no lleves esto, no lleves el otro porque te van a asaltar. Es un miedo increíble. Que me da tanto pesar porque la verdad no me gustaría vivir ahí, no quiero que mi familia viva ahí, pero más que todo me da ganas de querer hacer algo por eso. Yo sé que solo una persona no puede ser una diferencia tan grande, pero me encantaría, ya viéndolo desde otra perspectiva que tengo yo, una perspectiva de Estados Unidos perspectiva de Europa, tal vez en algún punto de mi vida volver a Honduras y poder hacer algo por mi país porque lo amo mucho. ¿Qué te queda de hondureño, Darío? Me queda todo. Tal vez no hablo como hondureño, pero mi corazón es hondureño. Ay, qué maravilla. Volvamos ahora a donde está tu corazón porque tu corazón actualmente, y te deseo muchísimos años con tu corazón porque es de Baviera, es tu novia que la vimos en el reportaje y queremos... Bueno, son otras realidades las que uno tiene en estos momentos en Alemania porque vos vas caminando por Honduras y decís la violencia, la inseguridad y vas caminando por Alemania y te hablan de la fiesta de la cerveza. Es una cultura increíble. Especialmente la cultura bávara, me encanta. Ellos creo que son mucho más diferentes al resto de Alemania. Creo que debería ser otro país. Cuidado con lo que decís, Darío. Cuidado con lo que decís que hay un gran problema. Es cuestión política, No, no, claro. Bueno, el idioma es diferente como tú sabes. El acento, ¿no? En el sur. Tienen palabras diferentes, tienen todo. Mira, Darío, vamos a parar esto un minuto acá, vamos a mostrar un reportaje sobre la gran fiesta de la cerveza, el Oktoberfest, que es un punto de atracción turística y porque vos decís que desde el buen punto de vista te encanta la cerveza y te la pasás tomando cerveza porque, claro, en Heidelberg no hay una gran vida nocturna, entonces uno se va a los cafés a tomar cerveza y después sí volvés al laboratorio. Sí, sí, sí. Muchísimas sorpresas diferentes, con diferentes sabores. Vamos a ver ahora el reportaje del Oktoberfest de la fiesta de la cerveza y después seguimos hablando con Darío Gutiérrez, hondureño, científico aquí en Alemania con acento. En octubre en la ciudad de Munich hablando de la fiesta de la cerveza con mi invitado Darío Gutiérrez que es hondureño, estudió en Estados Unidos, es científico y ahora está viviendo en la ciudad de Heidelberg donde está haciendo sus investigaciones sobre el tema obesidad y diabetes 2, ¿verdad? Diabetes 2. Darío, ¿qué se toma en Honduras? No lo sé, realmente no lo sé. La verdad creo, yo era demasiado niño para haberlo probado cuando me moví, pero hay una bebida tradicional, creo que se llama chicha, que es una bebida, no específicamente de Honduras, pero es una bebida hecha de maíz que la gente toma, pero nunca la he probado y la he visto y no creo que me gustaría. ¿No? No. Es nada más algo fermentado. ¿Y la comida hondureña? Lo más popular son baleadas. Baleadas es como la comida rápida hondureña. Estas son tortillas de harina y que ponen frijoles adentro, ponen mantequilla, queso, a veces huevo o chorizo y te lo comes como un taco mexicano, nada más que más grande y eso lo comes de desayuno, lo comes de almuerzo, lo comes de cena. Está bien y todo eso en Estados Unidos quizás lo conoces porque hay una comunidad muy grande hondureña, pero si quieres comer comida hondureña en Europa, ¿qué haces? No puedo. Le decís a tu novia bávara que cocine. No. La comida bávara es increíble, me encanta. Sí, así que comemos bastante comida bávara, pero aún así trato de cocinar algo hondureño. Digamos, nosotros comemos frijoles prácticamente en cada comida y aquí he encontrado frijoles, entonces me hago frijoles y por lo menos frijoles y huevos de desayuno y ya me siento como que estoy en Honduras. Está bien, Darío Gutiérrez, ¿cuánto tiempo te vas a quedar? Porque vos dijiste que pasas un tiempo aquí en Alemania, haces esta investigación y volvés a los Estados Unidos. Esa ansiedad de volver a los Estados Unidos sigue. Sí, creo que en realidad no estoy completamente seguro que quiero volver a los Estados Unidos o quizás seguir moviéndome un poco para el este. Me encantaría aprender otra cultura también. Yo sé que en Singapur hay investigación increíble y me encantaría poder aprender chino o algo así y para poder, no sé, aprender un poco más. Pero aún así extraño mucho mi familia. Extraño mucho mi familia en California y extraño California, extraño el clima, extraño muchísimas cosas. La vida es un poco más relajada y mucho más fácil allá. Entonces, creo que si me vuelvo a California, tal vez me vuelvo por tres, cuatro años y después... Si un amigo hondureño te pregunta, perdón que te interrumpa, un amigo hondureño o un amigo californiano te pregunta, ¿y cómo son? ¿Cómo es vivir? ¿Cómo son los alemanes? Yo diría, los pudiera, sin ser ofensivos, los pudiera describir como cuadrados. Oh my God. ¿Qué sale en inglés? Oh my God. Oh mi Dios. No, pero es que son muy rígidos, siguen sus reglas demasiado, con solo una perspectiva, nunca son flexibles para nada. Yo siempre hago la broma en inglés, que ellos planean tanto que ellos tienen insurance for the insurance, ellos tienen aseguranza para la aseguranza. Seguro. Entonces, hasta planean el tiempo cuando van a planear algo. Entonces, sí, hay mucho que aprender de su cultura. Es una cultura que obviamente han desarrollado este país de las ruinas en 60 años. Son increíbles, pero creo que por eso no se relajan mucho. Entonces, los describiría como las personas más efectivas del mundo que no saben muy bien cómo divertirse. Con estas palabras me voy a despedir de vos, Darío Gutiérrez. Te quiero agradecer muchísimo por haber venido desde la ciudad de Heidelberg aquí a la ciudad de Berlín, a Alemania con acento. Que sigan los éxitos en la investigación, en tu rubro. Que vuelvas a los Estados Unidos y que nunca te olvides de tu maravillosa Honduras. Que yo creo que ahí también vas a tener futuro. Y a ustedes, muchísimas gracias. Gracias por estar aquí también en Alemania con acento, por ver este programa. Nos pueden escribir, si quieren, nosotros contentísimos de los comentarios, de lo que podemos mejorar, de lo que no mejoramos, de que sigamos así o no. Y si tienen naturalmente gente para recomendarnos, que ustedes conozcan aquí en Europa y que tengan una historia para contar, que sean latinoamericanos, bienvenidos. Es la recomendación de ustedes de la otra parte del mundo. Esta es la dirección acento arroba dw.de Muchísimas gracias nuevamente por estar con nosotros. Yo soy Pía Castro y les deseo una muy buena semana allá en América Latina. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!